Arranca el partido, comienza el encuentro en la segunda división B en la Ciudad Deportiva. Atención al jugador. Vamos con Joaquín, pone la pelota al segundo palo, despeja Campos de puño. Mire qué buen balón de Juanan para Johnny, esta puede ser peligrosa, el 17 que recorta, la pone atrás para el propio Juanan, Juanan combina con Cotán, el balón que le cae ahí a Joaquín, piquito del área para Rubio, el balón que se topa nuevamente con la nutria de la defensa del Alba y ese balón se va a marchar por encima. No hay dos sin tres, después del baleidazo. ¡Venga, Rubio, un momento, Rubio! La pelota muy centrada. Bueno, vamos con la falta, cuidado ahí con el lanzamiento, puedo pegarle Rocha, ahí está el tiro. ¡Uf! El balón que tocó la red, pero por fuera, por el lateral. Primacho porque él le dice primacho, es primo hermano. Bueno, comienza la segunda mitad, arranca el segundo tiempo en la Ciudad Deportiva, afortunadamente ya sin lluvia, ahí tenemos el arranque por la banda derecha de la Sevilla. Johnny dentro del área, le pega a Puerta, el rechace para Cotán. Ahí la tiene Rubio, le pega. Importante el disparo de Rubio ahí. ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado con esa acción! ¡Qué parador de rico! Por eso te digo que realmente yo... Que está jugando con fuego. No entiendo por qué está tan relajada. La tiene Calle, ahora le pega. Bueno, las dos ocasiones más claras del Albacete. Es que la balona le gana algo la veraz, ché. No está apretando el Alba. Ahí tenemos ese balón. Sergio Rico que mete los puños, el balón para Gil. Despeja Tienza. No ha sido gol del milagro. Despeja Tienza a José Balón Gonzalo, que lo va a correr. A ver si llega antes de que salga. Se la lleva Gonzalo. Hace el recorte, la pone con calidad para Joaquín. Joaquín, 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 Joaquín. ¡Juan Fraguila echa fuera Cota! Dios mío de mi vida, los que ha... Uy, 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 lo que es el fútbol. Ya ha terminado esta mañana la temporada del Sevilla C. Cuidado, hay que le fuera descuido. Espérate, Curto. Que es para donde Rico. Cuidado, que esto va a acabar. Ha habido mano, ha habido mano. Sí, sí, sí. Ha habido mano. Vamos a ver. Vamos a ver. Y tarjeta roja para... Para Salva, ¿no? Pero va a parar. Lo va a parar. Eso sucede con Sergio Rico bajo palo. Gol, marca el Albacete, marca Calle. Y ahora el Albacete, pues que evidentemente tiene los dos pies en la liguilla. El balón es para Molina. Cuidado con este ataque que es muy peligroso. Cuidado ahí con el ataque banda izquierda. Ah, ese. Uy, el balón ahí. Uy, el recorte y gol. El segundo. Pues marca el Albacete, marca el segundo, marca Samu. Se acabó el partido. Con intriga y todo, ¿eh? Sí, mucha intriga. Parecía que se le quedaba el recorte, el balón atrás. Y bueno, se acabó, se acabó la temporada para el Sevilla Atlético. Una gran colación, hombre. Sí, sí, desde luego hay que hacer, yo creo que antes de irnos un aplauso, ¿eh? Para los nuestros. Así es. Hay que aplaudirle al Sevilla Atlético que ha cumplido los dos objetivos. Primero el formativo, ahí tenemos a Alberto Moreno. Y también en el deportivo, con la permanencia. Yo creo que se merecen un aplauso y se lo vamos a dar. Germán, vamos a darle un aplauso a nuestro Sevilla Atlético ahí. ¡Gracias!